La icónica comunicadora mexicana Lolita Ayala, pionera en la televisión, revela la emotiva historia detrás de la rosa que adornó su escritorio, durante casi tres décadas como titular del noticiero. A sugerencia del presidente Miguel Alemán, Lolita escogió la rosa como símbolo identificativo. En una entrevista con Mara Patricia Castañeda, compartió que la elección de la rosa rosa fue una decisión consciente, considerando su belleza y popularidad. Este gesto, que se mantuvo desde 1987 hasta 2016, se convirtió en un distintivo entrañable de su carrera y legado televisivo.